Si te dicen que el chupacabra quiere ver a tu mujer Pues lo suave, pues lo suave, pues lo suave La que a su marido engaña, ahora está en su pan La que a su marido engaña, ahora está en su pan Porque el chupacabra vuelve, se la va a chupar Porque el chupacabra vuelve, se la va a chupar Tenía una amiguita, esa al lado se va Porque el chupacabra vuelve, se la va a chupar Porque el chupacabra vuelve, se la va a chupar Porque el chupacabra vuelve, se la va a chupar Y le va a decir Saba la cuenta tú, saba la cuenta tú Saba la cuenta tú, que va a decir que el chupacabra La que a su marido engaña te va a chupar La que a su marido engaña te va a chupar Saba la cuenta tú, saba la cuenta tú Saba la cuenta tú, que va a decir que el chupacabra Te voy a chupar A ver cerca tu marido Te voy a chupar Maxi Santana Y te puedes ir a China Y ella te va a agarrar Para España o Pazinqui Y ella te va a agarrar Meterte en el mar Caribe Y ella te va a agarrar O esconderte allá en París Y ella te va a agarrar Y te puedes ir a Rusia Y ella te va a agarrar Santo Domingo para Haití Y ella te va a agarrar Subiste en el Pico Martín Y ella te va a agarrar O en la nube San Martín Y ella te va a agarrar Y te va a decir Sábana cuenta tú Sábana cuenta tú La vez es que tu marido de latín Te voy a chupar La vez es que tu marido de latín Te voy a chupar Sábana cuenta tú Sábana cuenta tú Sábana cuenta tú Que la vez es que tu marido de latín Te voy a chupar La vez es que tu marido de latín Te voy a chupar La vez es que tu marido de latín El pajín es que tu marido de latín ¡Gracias por ver el video!